Noticia de última hora, el fiscal de la operación Deluxe deja atrás a 120 famosos y anticipa el regreso de Sálvame a Telecinco. Ayer un informe filtrado por el medio The Objective contaba novedades de la operación Deluxe, entre ellas que se había reducido la lista de esos 147 famosos, apenas 17. Son los únicos que cuentan con pruebas para llevar a cabo todo este proceso judicial. Hay otros 20 que de momento están en barbecho, han aportado cositas, sí, pero la fiscalía lo considera indicios y no pruebas. Además, se ha confirmado que durante la emisión de Sálvame no se reveló ninguno de estos datos privados, lo que deja fuera a todo el equipo de redacción y de la fábrica de la tele. Eso sí, Alberto Díaz, David Valdepera siguen dentro de todo esto, al igual que el policía Ángel Fernández Cita y el paparazzi Gustavo González. ¿Quiénes siguen dentro? ¿Quiénes se han quedado fuera? Bueno, se han quedado fuera la gran mayoría. Algunos medios están dando un baile de nombres, pero podemos decir en estos momentos, como nombre principal dentro de la operación de Luz, Isabel Pantoja. El resto, Aramis Fuster, Ángel Garó, Aida Nizar y otros nombres que han dado que a mí me consta que están fuera de esto, como Omar Montes, Arraf, que lo hemos visto en los formatos de la fábrica de la tele, al igual que a su futura mujer, Isabel Pantoja, y Carmen Gaona y Chiquetete, que también están fuera de todo esto. Así las cosas, bueno, pues el escándalo de proporciones mediáticas se ha quedado al final en un petardito de nada. Un petardito que, como digo, aún puede afectar al ex colaborador, ex paparazzi Gustavo González, así como al policía, que fueron al final los que montaron todo este lío. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener esta noticia? Bueno, pues debido al mes trágico de inicio de temporada que ha vivido Telecinco, en el que ni siquiera retirar los vetos les ha servido para subir audiencia, pues se plantean la vuelta del formato de Sálvame, ya libre de toda carga judicial, con el objetivo de recuperar audiencia. ¿El problema cuál es? Pues que Telecinco, los jefazos, Borja Prado, que por cierto hoy se casa a su hijo, pues no tiene ya lo que Basile llamaba productoras de confianza. Hay de todo menos confianza ahora mismo en Mediaset a nivel empresarial. Así que así están las cosas, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí. Gracias.